Somos Gatos de San Martín, estamos en BJ Medios y esto es Gatos de San Martín. ¡Suscríbete al canal! Quiero pasarme la vida en tus brazos, sudar tu cuerpo, bailando, bailando. Toda la noche me voy acercando, mírame bien que me estoy preparando. Mirando el sol caer, mirando el sol caer. Mirando el sol caer, mirando el sol caer. Mirando el sol caer, mirando el sol caer. Mirando el sol caer. Quiero pasarme la vida en tus brazos, sudar tu cuerpo, bailando, bailando. Toda la noche me voy acercando, mírame bien que me estoy preparando. Mirando el sol caer, mirando el sol caer. Mirando el sol caer, mirando el sol caer. Gatos de San Martín. Ahí va marchando la linda negrita que trae un churrito relleno. Ahí va marchando la linda negrita que trae un churrito relleno. Mirando el sol caer, mirando el sol caer. Mirando el sol caer, mirando el sol caer. Gracias.